Bueno, me llamo Félix Irizar, pertenezco a la Comisión Nacional del Sindicato SK con ámbito en Euskal Herria y venimos trabajando en lo que es las marchas de la dignidad desde su inicio y, bueno, estando aquí mostramos una vez más nuestro compromiso con las marchas. Bueno, más que nada lo que hemos introducido es un tema de debate y es acerca de la participación de los partidos políticos en lo que es el movimiento de las marchas. En Euskal Herria tenemos la cultura política de que las organizaciones políticas se mantengan al margen de las unidades de acción, de las organizaciones sociales y sindicales y que apoyen en todo caso las decisiones y propuestas que se hagan desde estos espacios. En ese sentido, para nosotros es chocante que organizaciones políticas participen activamente dentro de las marchas y nos supone, sobre todo, en lo que son los marcos nacionales o los marcos propios con organizaciones políticas propias y con opciones políticas propias que se impulsen en alguna medida o que por lo menos figuren como representantes o participantes en las marchas y que puedan obtener réditos en ese sentido organizaciones políticas. Para nosotros es una cuestión de cultura asamblearia en la que, desde un principio, no hemos dejado que las organizaciones políticas participen, siempre lo que les hemos pedido es el apoyo a nuestras propuestas, el apoyo a las propuestas que parten de las unidades de acción sociosindicales y en ese sentido es un espacio nuevo para nosotros y en el que nos genera debate y controversia. La verdad es que, como las organizaciones políticas han participado desde el principio en lo que son las marchas, entendemos que lo que tienen que tener es un perfil bajo, mantenerse un poco a la expectativa como organizaciones que apoyan y que ponen sus estructuras al servicio del movimiento, pero sin influir en lo que es la línea política que pueda resultar del debate asambleario. Vamos a ver. Es impensable decir, y sobre todo viendo el resultado de las elecciones europeas, que no ha dado un buen resultado la participación política de algunas organizaciones cuando hemos sido capaces, o por lo menos los resultados electorales han demostrado que podemos ser capaces de acabar con el bipartidismo y acabar con el régimen o con un modelo de Estado que imponía, sobre todo recortes, que se imponía a lo que son las nacionalidades, la negación al derecho a decidir y tantas cosas. En algunos aspectos tenemos que asumir y aceptar que ha sido positivo, pero también tenemos que pedirles a estas organizaciones que mantengan un perfil bajo, que lo que tienen que hacer es poner sus estructuras al servicio del movimiento. Bueno, es evidente que el malestar social que existía en el Estado español y la rabia contenida que existía ha tenido una válvula de escape con las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad han supuesto realmente un punto de inflexión en lo que es la política en el Estado español. Un punto de inflexión que nos sirve también a las naciones de la periferia para debilitar a un Estado que en cierta medida nos oprime y sobre todo para que la conciencia social cambie desde la perspectiva de decir vamos a luchar contra un sistema corrupto, contra un sistema que nos oprime y vamos a asumir nuevos retos como puede ser el asumir y aceptar el derecho a decidir no solo de las personas sino de las naciones. Sí creo que en la conciencia social las marchas de la dignidad han supuesto un punto de inflexión. Sí, por supuesto. Bueno, en SK, en nuestro sindicato, hemos hecho este debate, apoyamos desde un principio el movimiento en las marchas, hemos estudiado con atención su evolución, hemos participado también en la evolución de lo que son las marchas de la dignidad y por supuesto apostamos por ellas y sí creemos que las marchas de la dignidad pueden suponer una unidad de acción para las clases populares, para los sindicatos de clase, para todas aquellas personas que ya no es que estén descontentas con el sistema sino que lo que sueñan es con un sistema más justo, con una sociedad más justa, con una sociedad de hombres y mujeres libres y que luchan por ello. Sí creemos que puede ser una herramienta, sí. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano que formando la unidad es seguro que triunfamos.